Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con militantes de Morena de la Ciudad de México. Les dijo que deben evitar la confrontación con otros partidos, no engancharse en pleitos. López Obrador les prometió que sus hijos, sus tres hijos, no van a ocupar ningún cargo en caso de que él gane la presidencia. En esta reunión, Morena le ofreció a López Obrador al menos tres millones y medio de votos. Tres millones y medio de votos en la Ciudad de México. Es decir, que va a ganar en la capital por más de un millón de votos. Quien quede en segundo lugar. Como le fue a López Obrador en las dos elecciones pasadas en la capital como candidato presidencial, en 2012 tuvo números cerrados, dos millones y medio de votos. Y había tenido un poco más en 2006, 2.8 millones. Ahora le están prometiendo tres y medio millones de votos. Veremos. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.